Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me veis. Más que aparentar un Santa Claus, lo que aparento es un gnomo, uno de estos catalanes nacionalistas que tienen así también una vaina como esta, ¿no? Pero nada, quería, ya estamos en noviembre, a finales, ya prácticamente desde septiembre lleva gente ya anunciando las navidades y no quiero ser yo menos para, bueno, pues para expresaros y desearos unas felices fiestas navideñas programadas y bueno, ya dicho esto, ya he cumplido con la norma de ponerme y de felicitaros estas fiestas que se crearon más que todo para buscar cuartos, para ser una época donde se hacen sacrificios de animales donde se come mucho animal, se mata, se sacrifica, bueno, sacrifica, sí, es una forma de sacrificio en el sentido de que antiguamente se sacrificaban para agradecer a esos dioses el que un año más está todo en salud y para pedirles que el año venga con mejores cosechas, con mejor, con mejor de todo y entonces pues sacrificaban animales y si veis en la época donde más animales se comen se come pescado, paquetón, marisco, paquetón, cerdo, paquetón, cordero, paquetón o sea, es una fecha, entonces claro, cuando tú te das cuenta y te pones a pensar sí, este es el café de siempre, este ya es el tostado al que puse el vídeo, está riquísimo y entonces pues, sí, y este es el cigarro del campo, como lo llamo yo el papel de envolver de colmado de la tienda, papel reciclado y el tabaco es el tabaco que se vende en los campos y es un tabaco que es natural en el sentido de que no lleva ningún químico ni está procesado, sino que son hojas enrolladas, muy enrolladas, muy enrolladas curadas y entonces la dejan secando y se queda como un palo grande como un palo de béisbol, ¿no? grande, así, gordo, grande, de menor a mayor y entonces cortan eso y lo venden por trozos y luego tú lo picas y es un tabaco entonces diré, ah, coño, o sea, tú claro, no tiene nada que ver con el tabaco normal no tiene nada que ver, y más con este papel, la estraza, pero sabéis que el papel del cigarrillo contiene pólvora, ¿no? veis esa circunferencia finita, eso es pólvora, para que queme todo por igual con lo cual, pues bueno y diréis, coño, tan este que habla de cosas así, tan mística mística luego bebe café esfuma y come carne entonces, claro, esos son los prejuicios que siempre estamos en esta fase de prejuicios a ver si está grabando vemos a una persona y ya la prejuiciamos ya decimos cómo es pues bueno ¿fumo? sí, uno al día, a lo mejor muchas veces no pero a mí me apetece ¿café? sí, dos al día bueno, que caiga un día tres porque voy a visitar a alguien y a mi ofrende pues bueno ¿carne? bueno, pues si voy a una casa y hay carne y me la ofrecen con todo el cariño pues me la como y compro una chistorrita española natural sin conservantes y eso pues he hecho un chin la voy repartiendo en los guisos que hago pues porque a Dalilo y a mí y muchas veces gente que viene pues le apetece un poquito y le da muy bueno un saborcito pero vamos no es que no como pollo de fuera no sé qué sea no criollo pero no suelo comer carne solamente cuando voy a la ciudad sí pero bueno ahora estaréis y dicen ah mira come carne y como alguien que come carne habla de de todas estas cosas del misticismo y todo eso cuando sabe que la carne viene de un sacrificio sí pero hace un tiempo hice unos vídeos referente a que realmente el que lo que nos alimentamos no es para mí no es lo que realmente 100% provoca un cáncer una leucemia son las variaciones que han hecho de ese alimento igual que la leche igual que la carne igual que pescado igual que las verduras son están digamos tocadas por la mano del hombre y de las empresas por lo tanto lo que comemos no es lo que realmente comemos cuando te bebes un vaso de leche y sobre todo UHT de esas no estás bebiendo leche estás bebiendo algo que se parece a la leche un aguachirri ¿qué ocurre? que lógicamente el cuerpo no es el natural pues te crea las alergias las flemas etcétera en la carne pasa lo mismo mis pollos están libres comen más hierba que maíz y cuando hay un pollo que se pelea con otro y que se van a matar o que sube al huerto y me come la lechuga pues a ese le damos matarile con todo el pesar lo que tú quieras pero le damos matarile y no lo comemos lógicamente no tiene químicos es pollo-pollo entonces el cuerpo lo reconoce como pollo-pollo no tiene hormonas no tiene ningún tipo de de sustancia adulterada y entonces pues asimila esa proteína y esas grasas mucho mejor que cualquier otro igual que pasa con el huevo y así así pues pasa con todos los alimentos que lo que comemos no es tiene la apariencia pero luego no tiene la sustancia ni tiene los elementos que hace que nuestras células lo identifiquen como un alimento sano un nutriente y entonces pues se alimente de ello pero más que todo y es algo que quería decir nos alimentamos de la energía de los alimentos de la energía por eso es cierto que no hay que comer ya mucha carne sobre todo la carne de matadero donde los donde los asesina esa energía que queda impernada en esas moléculas compactadas que forman la materia y en la carne lógicamente es una energía muy mala muy oscura entonces lógicamente pues eso entra a ti envuelve esa energía a tus moléculas las células cogen esa energía también erróneas no funcionan en armonía y ahí es donde viene la enfermedad pero aparte de todo eso de que realmente una de las cosas que más se enferma es nuestra programación como yo dije muchas veces nuestro pensamiento nuestra personalidad esa personalidad que vamos formando desde a partir de los siete años se va formando un tipo de personalidad y luego la personalidad digamos que somos que manifestamos que expresamos viene ya a partir de la edad del pavo hasta los 28 años la causa de de que muchas veces bueno aparte que todos tenemos una programación de obsolescencia programada como cualquier aparato que tiene ya un tiempo de vida pues nosotros tenemos un tiempo de vida ya programado y diré no para mí sí y eso está prácticamente aquí en este asiento del ritmo que donde está nuestra semilla de la fuente la semilla está aquí pero no se puede expresar porque quien tapa y cubre y secuestra a esa semilla de la fuente que la pura energía energía de la fuente pues es el alma el alma la cubre y el alma y el alma que son las experiencias la hace creer que está manifestándose pero realmente la está cubriendo que ocurre que esa fuente viene con una energía imagínate de la fuente perdona esa semilla viene de esa energía de la fuente o sea es pura entonces que pasa que no puede recoger no puede absorber energía de la fuente tampoco no puede absorber ningún tipo de energía por eso siempre hablamos de energía entonces que va pasando que el movimiento va haciéndose cada vez más de explosión implosión y se va implosionando se va haciendo cada vez más materia la pobre porque la energía sabéis que no se destruye entonces esa energía se va haciendo cada vez como un callo más materia el alma no la deja salir y ahí viene al final digamos que se queda como una masa una materia y viene que morimos nos quedamos secos eso es cuando morimos de viejos ya por la edad ya la otra son las enfermedades que digo que de alguna forma esas enfermedades vienen dadas por nuestra personalidad como nosotros tomamos la vida como creemos que es la vida mentalmente y como nos dejamos envolver y programar por esta programación manipulación de programación que nos rodea y que es todo este ruido que tenemos entonces me he ido un poquito del tema que os quería comentar quiero ver todas las personas importantes que ha pasado en mi vida que han tenido enfermedades y cuáles han sido sus personalidades y aparecen esas personas importantes de mi vida y voy estudiando recordando cuál era su personalidad que yo viví y cuál era su hábito de consumo y cuál fue su muerte me he dado cuenta que he tenido gente a mi alrededor que han sido los más sanos ni fumaban ni bebían café ni alcohol mucho menos inclusive llevaron un tiempo largo de su vida siendo vegetarianos y al final le entró un cáncer y diréis coño cómo se le trató con medicina alternativa y murió entonces dije coño y no uno sino bastante en mi vida he podido vivirlos y en cambio he visto otros que fuman a pata cajetilla diaria que comen lo que hay que comer no siempre comen bien pero carne pescado verduras frutas sí le gusta el campo y tal no sé no sé cuánto pero vamos tienen una vida de empresa empresarios que tienen pues bueno y en cambio murieron a los 90 años entonces dices ¿por qué? y entonces diré bueno porque esos son la genética pues para mí todos estos los he ido poniendo he ido estudiando realmente y junto con otros amigos míos médicos naturistas que han tratado gente así todos dicen hay algo hay algo más allá hay algo que por mucho que esa persona haya sido sana se la haya tratado con medicina alternativa que a otro no funciona y muere entonces no sabemos cómo es entonces ahí vino el tema de la programación el tema de la personalidad también porque no significa que porque no fumes no bebas café ni alcohol tienes una personalidad no hay que ver si realmente la mente de cada quien para darte cuenta si realmente pues no solamente el cuerpo físico sino el cuerpo digamos mental y tus emociones pues no fueron las causantes también hay que ver la programación que tienes que de pequeñito tan metido ha sido acumulando toda esa programación del medio también de fuera y las emociones por eso esto sigue siendo un misterio hablamos porque tenemos boca y yo puedo decir cosas pero ¿quién tiene la verdad? tú 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 yo nadie nadie tiene la verdad intuimos que la vida es así intuimos que la muerte es así pero claro como tenemos que creer en algo pues cada quien está en estos momentos en los que estamos viviendo de fragmentación pues está cogiendo por aquí está cogiendo por allá no sabe de qué creer no sabe de dónde creer uno cree fielmente en algo que les tiene totalmente sodomizados dormidos hipnóticos otro entonces el tema que yo quería comentaros como siempre me voy por las ramas es el tema del karma y diré joder tú vives en el campo y en vez de poner el vídeo del campo muchas veces no das un rollo como este pues bueno porque me apetece si no pues le das ok fuera y ya pero me apetece hablaros de esto yo hace tiempo dejé de pensar en el karma y repito yo era yo era de los que leía muchos libros de Rosacruces de la masonería gnóstico filosofía teología teosofía y siempre había algo como que nunca me metía en esos grupos en el fondo quizás a lo mejor había leído más que los que estaban en el propio grupo porque muchas veces he hablado con ellos y no sabían de muchas cosas que yo ya tenía libros de los grados 33 que como digo eran libros de herencia y me he dado cuenta de que eran muy ignorantes muy infantiles en todo esto y nunca pero si creía en el karma si creía en el tema de de los horóscopos si creía en todas estas cosas de la nueva era pero yo llevo un tiempo más cuando estoy ya viviendo aquí solo que observando toda la naturaleza y dejándome llevar por mi sentir veo que no que que no me cuadra no me cuadra hay cosas que no me cuadra y más cuando veo observo la gente ¿no? alrededor mía aquí en los campos veo que no me cuadra veo que sí no el karma no sé qué para mí el karma es un engaño eso de que así cosechas así siembres así coseches bueno algunas veces puede que sí pero otras veces no es una forma de programación si no y no dice no es para que no hagan mal da igual vas a hacer el mal si quieres joder a alguien lo vas a joder por mucho que quieras del karma es algo que ya viene con los otros espera que se borra se apaga un poco la pantalla entonces es algo como que no 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 entiendo no entiendo bien entonces leyendo últimamente a unas personas me resuena lo que estoy leyendo me resuena cuadra con aquello que yo siempre tenía esa espinita atrás que no tenía no sabía cómo expresarme y cómo explicarlo pero que estas personas ya empiezan a escribirlo y me cuadra digo no tienen por qué ser la verdadera información pero me cuadra a lo mejor mañana pienso otra cosa pero me cuadra por ahora esto más que todo lo que había estado leyendo yo y había practicado entonces y os voy a contar hechos que vosotros podéis tener a vuestro lado también y lo podéis refutar así de gente que tenéis a vuestro lado de inclusive de la televisión de políticos de de gente poderosa de comillas coño si hubiera la ley del karma esta gente estarían jodido y no vivirían tantos años como viven algunos los Rockefeller o el George Solos este que mira que jode y sigue jodiendo con todo lo que es geopolítica y metiéndose en los países y jodiendo y haciendo que la gente muera y entonces ¿cómo que tiene una vida el tipo no porque esos son del diablo serán de lo que sea pero tienen están ahí todavía y en cambio alguien que hace bien que ayuda a la gente pues se muere ya no espera es que el señor dice que aquí no que donde se paga es allá allá donde allá en el astral ese es el engaño para mí esa es la programación que nos mete cuando vas allá con esa programación dice mira lo que has hecho mira todo lo mal que has hecho así que tienes que volver otra vez para hacer el bien y para todo eso que tú sufriste lo padezcas y aprendas y con ese engaño vuelves otra vez a esta a este planeta virtual y volvemos y al salsar y otra vez y otra vez y otra vez a repetir a repetir a repetir a repetir y alimentar a aquellos que se alimentan de nosotros entonces no creo y os voy a contar una historia que es que es la que ya me dice que es que estamos en un sistema endiablado injusto esto no puede ser un mundo de un dios compasivo amoroso el otro día me hablan de una persona que yo he hablado con ella la he conocido no mucho pero hago lo justo necesario y me cuentan que esa persona estuvo siete años en la cárcel siete años nada más porque mató a su mujer con ocho meses de embarazo o casi ya nueve meses la cuchilló a ella y al bebé en la barriga y ya la madre de sus hijos y del hijo que iba a tener lo mató yo cuando me enteré de esto algo que no tuve que hacer es que emocionalmente leí a mi hijo de la gran puta como puede estar todavía este hijo de la gran puta diablo puede estar puede dormir o sea como puede dormir como puede cerrar los ojos y descansar y no venirle venirle ese recuerdo o sea porque no estamos hablando de un tiro bueno tú nos pegas un tiro y ya no sabes o sea pero cuando es una muerte que es yo lo llamo como manual que es asfixiar a alguien machacarle matarle a puñetazos o con golpes una y otra y otra y otra pues el un asesinato con cuchillo es similar es clavar clavar ver todo o sea todo eso se te queda en el subconsciente entonces como en la noche puedes dormir perfectamente y luego siete años o sea sigue ahí sigue pululando por aquí y claro ¿a qué se dedica? ¿de vez en cuando? pues a matar puercos de aquí cerdos de la zona que lo mata matarice y lo despedaza y lo vende claro es que para él haber matado a una persona y luego animales le es lo mismo clavar un cuchillo que debe tener una sensación no sé alucinante que se debe grabar pues para él normal entonces yo digo ¿dónde está el karma? ¿siete años? ¿dos vidas? ¿siete años? no hay karma y que esté pululando y que esté bien y que está ahí no hay karma y diréis no pero mejor interiormente ¿qué coño interiormente? yo le he visto ya al tipo y encima él lo va hablando también cuando habla no pues yo estuve siete años porque nada no sé que no sé cuánto y eso no es un trauma entonces dices mierda ¿dónde está la justicia divina? ¿dónde? no hay justicia divina parece que son que son personas que interesan el sistema que existan y que hayan entonces ahí ya dije no esto es un descontrol ya esto es un sistema que apaga y vámonos o sea que haya gente así y te está hablando alguien que está que acercan a mí pero ahí imagínate los terroristas que han matado niños gente que se molan a ellos mismos y matan de todo igual sacrificios tú dices no estamos en un planeta endiablado endemoniado o sea esto no es el planeta que nos dicen que es y ni el Dios que nos dicen que es no pero es que es misericordioso ellos cuando lleguen allí recibirán el castigo no 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 ¿sabéis por qué? porque algo que de esta gente que estoy leyendo y que me resuena y que lo estoy observando y ya he escrito sobre ello son sobre las digamos las conciencias verdaderas soberanas que es lo que hablo de aquí de las semillas aquí está nuestra conciencia verdadera la intuición que tenemos de nuestra esencia que es la que nunca falla la que nunca engaña esta es la que tenemos que ir empezando a desarrollar para intuir por qué camino ir y qué y qué entender y qué y cómo expresarnos y cómo descubrir esta malla cómo descubrirla para no identificarnos con ella y no ser seres que participen en esta crueldad de vida que estamos esta es la importancia entonces hay gente por llamarle gente entes que tienen una conciencia yo el otro día decía animal no pero es que el animal no mata por matar ni por celos mata por supervivencia porque tiene que comer o tiene que protegerse pero puede pelear pero si no lo has enseñado no pelea a muerte pelea para zafarle y dominarle y decir ya ok y ya no termina por matar a no ser que tú le hayas enseñado eso entonces sería injusto denominar a estas personas que tienen conciencia animal porque los animales no son así por tanto son conciencias artificiales son robots encapsulados en esta en este cuerpo en esta funda que cuando mueren van a ese plan astral van como robots ya son digamos conciencias artificiales le meten en una sala se quedan ahí esperando al próximo ni siente ni padece son artificiales son como digo yo los que las personas de mantenimiento de este sistema primero que es un sistema emocional por lo tanto todo se nutre a través de nuestras emociones que es la energía que nosotros emanamos y de esa energía emocional ya sea de alegría de saltación o de tristeza en la que de alguna forma esa energía que es como una nebulosa que es como un aura sale y se junta y si nosotros lo viéramos desde afuera veríamos cantidad de hilos como hilos como nubes como nubecitas de esas emociones de emociones tristes alegres del fútbol de los conciertos de la corrida de toros de las películas que te ponen a llorar y a esto y lo otro y las tristezas y los asesinatos todo eso va en el planeta y eso va a un lugar que es como ponlo así como un espacio donde se acumula esa carga energética y de la cual de ahí ves a unos tipos con unos una pajita con unos calimetes sobreviviendo le he hecho un cuento no cree que es así no sé cómo será pero de que se están alimentando de nuestras emociones es así el mayor la mayor jodienda que nos hicieron fue cuando nos metieron los cuerpos etéreos y los cuerpos emocionales y todo eso eso es lo que nos tiene el jodido por así decirlo entonces cerca de nosotros pululan mucha gente con unas conciencias artificiales que no llámalo psicópata no artificiales que son los que se encargan del mantenimiento son las personas de mantenimiento de este sistema que pues son los terroristas son los políticos son los religiosos que te meten miedo que siempre están con el castigo siempre están con el falso amor la falsa luz está la nueva era que te mete también en hacer ejercicios y hacer técnicas que lo único que hacen es drenarte y no dejarte ver lo que realmente como es el sistema te despistan por aquí por allá por aquí por allá te hablan de algo dentro pero no te explican como es lo de adentro y eso hace que tú sigas a grupos sin dejar sin interesarte por lo que eres tú tú por eso es que lo de somos uno no me lo creo no podemos ser uno yo no me puedo identificar con este hijo de la gran puta ni con otros hijos de la gran puta ni otras hijas de la gran puta porque si hay unos hay unas también aquí no se trata de género no no unos y unas hijas de la gran puta hijos de la gran puta que hacen esta maldad pululan pululan y luego hay gente que cuidan que son amorosos mueren o lo pasan fatal o lo joden donde está la justicia divina era verde y se la comió un burro porque yo no veo justicia divina por ningún lado entonces hay tres compartimentos ¿no? está la conciencia soberana o verdadera que él son como se identifica esta persona por las personas que de alguna forma como no saben cómo está el sistema son personas emocionales que sufren por todo lo malo no saben qué hacen en este planeta se sienten que no están en su sitio se sienten que no están en su vida ven que esto es un desastre y dirán no es que estos son pesimistas no son ser gente que pueden sufrir hasta depresiones porque no saben y más ahora en esta fragmentación no saben que son saben que no son de aquí saben que no tienen nada que ver con este sistema corrupto y manipulado pero no saben no tienen una forma de expresar entonces es un sentimiento que eso les agobia y de ahí que haya muchos suicidios y de ahí que haya muchas enfermedades también que se vayan porque es que es una agonía pero ojo cuando ya sabes que eres una conciencia verdadera soberana cambia porque cuando la mente y la programación intenta joderte tú ahí la identificas como mental de programación conciencia mental colectiva en la que rige este sistema cuando tú ves la matriz cuando tú ves como creo que se maneo el de la película matriz va al mundo de las máquinas y va a donde está la conciencia del planeta y dice ya entonces vuelves al planeta pero vuelves con otros ojos vuelves con otra actitud ya no te identifica no te identifica con este sistema pero lo entiendes no lo apoyas pero lo entiendes y luego están las conciencias verdaderas que son conciencias que están capsuladas también como todos que no sean artificial que no tienen nada aquí están huecos en lo que se habla de no tener el corazón pero que vendieron su conciencia verdadera se vendieron a la conciencia oscura o conciencia artificial estos pues son gente que no quieren pensar mucho de si ellos son conciencia ellos lo que quieren es su zona de confort ellos lo que quieren es dinero reconocimiento social eso es los dos puntos dinero porque con dinero tiene reconocimiento social y es ego el ego todo todo es ego todo hasta la de conciencia verdadera hay que tener mucho cuidado porque el ego está así a la mínima para atraparse todas estas conciencias verdaderas que se han dejado llevar por la zona de confort se han dejado llevar por el miedo y dice no, no yo quiero trabajar yo quiero tener dinero tener una familia tener un buen carro tener una buena casa irme de vacaciones tal tener dos teléfonos de zona de confort les atrapa y no les deja ya pensar en ellos que son ellos el poder de ellos el que no son de aquí sino que están atrapados aquí y están y están siendo partícipe y participando en la construcción del sistema no son los que matan como este hijo de la gran puta no son los que hacen los terroristas ni las mujeres de los terroristas porque diréis oye hay tantos de inteligencia de conciencia artificial que alucinaríamos primero los terroristas siguiendo los políticos que les da igual el sufrimiento y todo los militares los religiosos que les da igual ellos lo que quieren es poder de esta energía que es el dinero para controlar y luego diréis joder y cuando vemos en la televisión estas mujeres con sus hijos que eran mujeres de terroristas del ISIS o este o estos hijos de la gran puta de África que raptan niñas y las tienen ahí y las preñan todas para que creen niños ¿para qué? para que creen cápsulas para que creen las atrapan para que sean el vehículo para que a través de ellas vengan más conciencias artificiales pues yo diré claro yo cojo una niña a todo un pueblo de niños la dejamos embarazadas y estoy dando estoy haciendo que los seres que me dan este poder a mí para yo poder joder tanto pues tengan la forma de meter estas conciencias alternativas y venir más conciencias alternativas aquí al sistema para que sean equipos de mantenimiento del sistema y estas mujeres que diréis joder ¿cómo esta tipa española o esta tipa inglesa esta muchacha que por una página de internet se enamora de un asesino y se va allí a convertirse en parte de ese asesino de esa religión de ese asesino que profesa ese asesino o sea no lo entienden ni los padres o sacó mi hija mi hija era una persona normal y de repente cogió el avión y se fue para allá porque era inteligencia artificial tu hija era inteligencia artificial porque no sabemos quiénes son estamos rodeados entonces cuando ven esa programación en internet cuando ven esas claves ellas es un mensaje como robot tap voy es que las hipnotizan que tienen una estrategia de mensaje que cuadran y y consiguen emisor receptor emiten esa clave y quien la recibe que son aptos para recibirla son receptores que mientras que no la han recibido son gente normal cuando la reciben ah pues me voy me voy no saben por qué tampoco ellos porque son artificial todavía no tienen no tienen esa conciencia hacen y van y hacen todo este movimiento que hemos conocido y nos hemos informado de cantidad de mujeres chicas que han hecho eso han salido enamoradas por una página web por unos mensajes y igual pasa con aquellos que cumplen atentados meten ese mensaje esa clave esa programación y cogen gente con conciencia verdadera no hace eso olvidaros gente con corazón con llámalo con corazón o con conciencia eterna conciencia verdadera no hace eso y y la conciencia verdadera y las artificiales no tampoco porque habría una lucha hay siempre una lucha entre esas personas por eso esas personas nunca están conformes con nada y más ahora en estos tiempos que vivimos están fragmentados no saben ni por dónde tirar saben que no son felices en el fondo que todo esto que habían creado en su zona de confort no les hace felices entonces están ahí y no es verdad que se van a a emolar a poner para matar no no está dentro de ellos por lo tanto toda esa gente son inteligencias artificiales robots y diréis ¿cómo puede ser eso? bueno ahora mismo todos los paradigmas que teníamos pasado no sirven para nada fueron programaciones y se esfumaron hay unos nuevos paradigmas de cómo vemos y cómo es el mundo lo que vemos es todo mental es una conciencia mental programada por una conciencia mental así como el alma yo os comentaba que tantos escritos que hay tantas poesías sobre el alma y tal el alma es artificial no viene con el espíritu vamos a llamarle espíritu si queréis llamarlo espíritu no viene es impuesta es impuesta de hecho tiene una forma geométrica y un sonido tiene una estructura geométrica matemática y un sonido está creada ¿para qué? para adquirir es digamos un disco duro donde coge todo recoge todo las vivencias emocionales que hemos tenido las experiencias y cuando morimos desencarnamos esta alma deja ya al espíritu al pobre que va así recuperándose poco a poco recuperándose poco a poco y esta va y como decía Castaneda o como dice en otro a ese océano de conciencia pero que es conciencia mental y descarga descarga toda la experiencia y eso que hace nutrir a esa conciencia mental que adquiere mucho más conocimiento vivencial experiencial experimental experimental y con eso esta mente va aprendiendo y va creando esta este sistema virtual y va programando va cambiando no cambiando va programando a estas inteligencias artificiales para que vayan creando estas experiencias que se están viviendo por lo tanto es la hostia así que bueno me estoy alargando mucho no sé si haré una segunda parte pero no creo en el karma no creo que lo que siembro es coseche yo sí creo que lo que siembro hay cosecho son lechugas y cosecho lechugas nunca he sembrado una lechuga y me ha salido una coliflor a no ser que me haya cambiado la semilla nunca ha sido así en lo demás no creo hay muchos hijos de puta pulvulando por aquí y viviendo como la madre que los parió son personajes son personas que están dentro del sistema para mantenerlo así que cuidar cuidaros de todos ellos puede ser gente muy cercana a nosotros muy cercana a nosotros y ser fríos en ese sentido no nos dejemos llevar por las emociones porque y sobre todo por los cinco sentidos una vez yo estaba en un grupo taoísta y siempre se hablaba de que digamos el mal tenemos cinco puertas donde el mal entre nosotros y donde nos atrapa y es cierto son los cinco sentidos no diez cinco sentidos eso es lo que nos programa de alguna forma también eso es lo que estas conciencias naturales verdaderas o soberanas se pierden porque se pierden en el en la vista fasión ¿entendéis? y ese es el peligro si le puedes dar tu gustico claro que si si el tema es negociar eso no lo he leído en ningún sitio pero yo siempre he dicho que hay que negociar hay que negociar con el ego hay que negociar con todo eso porque no podemos luchar contra todo eso o sea sería terrible la lucha yo no sé quién ganaría pero ellos tienen más experiencia entonces hay que negociar cuando tú negocias el sistema tizano este ni si ni no ni chicha ni limona entonces cuando te vuelves radical el sistema dice aquí hay un radical y encima está teniendo un millón de suscriptores y tal te meten elementos artificiales para desacreditarte ponerte una muchachita al lado menor y que has hecho acoso abuso tal no se que te jode negocia un cigarrito pues me doy un cigarrito un cafelito me doy un cafelito pero sé que eso no me va a atrapar que si digo no me voy a fumar hoy ni un cigarrito no lo fumo no me deja llevar por el gusto ni por lo que veo ni por un Ferrari no eso es todo son ilusiones el único Dios que yo entiendo verdadero es el que viene de la fuente que no es hecho de a nuestra imagen ni semejanza porque no puede estar hecho de carne ni de hueso ni de órganos es una fuente donde no hay movimiento como no lo conocemos donde no hay sonido como conocemos me he alargado demasiado amor paz y conocimiento verdadero bye no hay no hay no hay Gracias por ver el video.